En el marco de la celebración del Día de las Américas, en el Instituto Santa María Goretti se llevó a cabo una actividad de suma importancia, con el objetivo de recordar las áreas históricas, culturales y gastronómicas de cada país aquí representado. Están donde los estudiantes están exponiendo la cultura, la parte de la religión, las costumbres, también las comidas de cada país y exponiendo sus danzas. También tenemos bastantes expositores preparados ya para la historia de cada uno de los países representados. Nos hemos podido dar cuenta que a medida que la parte educativa, el método más importante que hemos estado en estos tiempos desarrollando, que es el constructivismo, se aprende haciendo las cosas. Y a medida que el estudiante investiga para llevar a exponer una temática, es aprendizaje también. No digamos cuando le toca saber de lo que es la cultura, las costumbres y todo lo que encierra la historia de un país. Dentro de la malla curricular están generadas estas actividades y con ello el trabajo se ejecuta de la mejor manera entre los docentes, estudiantes, autoridades educativas y sobre todo el apoyo y aporte del padre de familia. Nuestra malla curricular nos exige que haya un aprendizaje constructivista, como lo dije anteriormente, y que sea de mucho provecho para los estudiantes. En este caso, pues tenemos el Centro de Profesores de Ciencias Sociales ha preparado este evento con el fin de poder dar a conocer el objetivo primordial, verdad, que es la unión de los países del continente americano. Con este tipo de actividades prácticamente se va generando un espacio curricular que data en cada una de las áreas de las ciencias sociales y sobre todo permitir al estudiante que vaya conociendo sobre diversos temas de interés a nivel de país de América Latina. Para Metro TV y la 107.5 Radio Ilusión, este es un reporte de Roberto Villalobos.